El ghosting es un fenómeno actual, muy reciente y que está vinculado a las redes sociales, a las interacciones que se producen en las redes sociales. Lo que ocurre cuando alguien hace ghosting es que de pronto desaparece, deja de tener comunicación con la otra persona, corta todo vínculo, corta las llamadas, bloquea a la otra persona y desaparece, literalmente, hace como si fuera un fantasma, de ahí el nombre. El más generalizado es el ahorrarse el momento incómodo que para toda persona supone el tener que decir a otra persona en el momento en que estamos interaccionando, conociendo a una persona, el cortar y el decirle no quiero, no me interesa seguir esta relación. En algunos casos también hay personas con un perfil más psicopático que hace que cortar una relación de esta forma les empodere, les haga sentir muy poderosos, les haga sentir que son capaces de dominar, manejar los hilos de toda una interacción. Puede generar diferentes, diferentes síntomas, sobre todo muchísima inseguridad. En algunas personas esto es vivido como algo traumático, sensaciones de culpa como revisiones, pensamiento obsesivo, revisiones sobre qué he podido decir que sentó mal, dónde he sido yo el culpable o la culpable de esto, en qué fallé. Entonces hay una merma, en algunos casos una merma de la autoestima, también se queda como tocado el autoconcepto, lo que uno piensa de sí mismo, miedo, ansiedad, dificultad para volver de nuevo a relacionarse porque de alguna forma uno piensa si esto me ha pasado, me puede volver a pasar. En algunos casos ya más serios, a veces produce insomnio, digamos algunas dificultades también de tristeza, cuadros ciertamente de retraimiento o de depresión en cuadros más serios.